Los dos, grandes, que sondean el fichaje de Gustavo del Prete. Gustavo del Prete llegó como uno de los flamantes refuerzos de Pumas hace años y medio. Sin embargo, se ha quedado corto para las expectativas que se tenían, por lo que se ha ganado los señalamientos de la afición, quienes consideran que la directiva del cuadro Auri Azul debería de analizar su futuro. El delantero argentino es uno de los nombres que estarían en la cuerda floja de Pumas, y en caso de que llegue una buena oferta, el conjunto universitario estaría dispuesto a venderlo. Hace unos días, medios sudamericanos reportaron que del Prete interesaba al Barcelona de Guayaquil, pero no sería el único club que quiere sus servicios. Dos grandes de Sudamérica estarían sondeando sus fichajes, Racing de Avellaneda y Peñarol, dos multicampeones de la Copa Libertadores. Incluso, se habla de que Pumas podría usarlo como moneda de cambio, y ante la inminente salida del Toro Fernández, la prioridad es comprar otro delantero. En su paso por Pumas, del Prete ha tenido números bastante bajos para la cantidad de partidos que ha disputado, ya que el argentino ha jugado 53 encuentros y solamente ha logrado marcar 7 goles. Durante la liguilla, el argentino fue de los más cuestionados, pese a recibir la confianza de Mohamed, quien decidió darle más minutos que a Dineno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!